Bienvenidos a este caso clínico de pediatría hoy vamos a hablar sobre la infección urinaria y el reflujo tenemos un lactante de cuatro meses que lo traen a urgencias por fiebre de 39 que ha tenido desde hace 24 horas además de la fiebre es un niño que está rechazando de forma parcial las tomas está comiendo peor y ha vomitado hasta en dos ocasiones un vómito alimentario nos cuentan que no hay nadie malo en casa están todos sanos y tampoco es un niño que vaya a la guardería le preguntamos por los antecedentes personales y familiares nos dicen que ha sido un embarazo controlado sin problema ninguno pero que en la ecografía de la semana 20 ya detectaron que tenía una dilatación del tracto urinario moderada en el lado izquierdo a medida que fueron haciendo el seguimiento en el embarazo esa dilatación ha persistido pero es verdad que cuando el niño nació y en la ecografía ya una vez que nació esa dilatación era ya de grado leve los padres son sanos no tienen ningún problema de salud y en la familia no hay nadie que tenga ningún problema nefro urológico no hay antecedentes de reflujo ni hay ninguna otra cosa importante una vez hecha la anamnesis que es muy importante vamos a la exploración física que también es fundamental en este caso vemos que este lactante tiene unas constantes que son normales vemos que está algo irritable también porque lo hemos separado de sus padres pero bueno está bien hidratado está perfundido tiene un estado general que es bastante bueno a la ocultación pulmonar parece todo normal aunque claro con esta irritabilidad pues nos cuesta un poco a ocultar el abdomen a la palpación es blando es depresible aparentemente no le duele no tiene ningún signo de irritación peritoneal no se palpan masas ni megalias neurológicamente está bien está activo está reacción a los estímulos perfectamente y la fontanela anterior es normotensa cuando hacemos una exploración genital vemos que tiene fimosis y que tiene el teste derecho en ascensor mientras que el teste izquierdo está en la bolsa escrotal normal entonces este paciente que es un lactante con síntomas como fiebre síntomas digestivos y además con el antecedente de la dilatación se le pone una bolsa de orina y pasa observación porque queremos observar cómo hace una toma y una hora más tarde recogemos la orina pero la muestra ha sido un poco escasa porque no ha querido comer la tira reactiva nos dice que tiene un ph de 7 una densidad de 1010 tres cruces de leucocitos los nitritos negativos una cruz de sangre y el resto de la tira sin ningún otro hallazgo según esto hasta ahora con los datos de la exploración y las pruebas que creéis que puede tener este niño que vosotros que haríais bueno la primera opción dice que impresiona de orina patológica así que se debería enviar un cultivo e iniciar antibioterapia la segunda dice que al ser un paciente incontinente lo normal sería que los nitritos fueran positivos la tercera dice que parece tratarse de una itu pero necesitamos una muestra estéril y la cuarta dice que aunque la sospecha de itu es alta esto puede deberse a la fimosis del paciente efectivamente la opción correcta en este caso sería la número 3 aunque la orina es patológica la hemos recogido por bolsa esto es una forma de recolectar orina que es muy fácil que se contamine de modo que no podemos enviar un urocultivo de esta muestra habrá que primero obtener una muestra estéril por eso la opción número 3 es la correcta al tratarse de un paciente incontinente al revés lo esperable es que los nitritos sean negativos los nitritos en la era pediátrica muchas veces son negativos porque la orina pasa poco tiempo dentro de la vejiga entonces para que haya nitritos necesitamos un tiempo para que las bacterias conviertan los nitratos en nitritos no todas las bacterias hacen esto y además si la orina prácticamente no está nada de tiempo en la vejiga pues muchas veces los nitritos serán negativos además también con el número de colonias reducido pues se dificulta que se haga este paso a los nitritos así que no se puede descartar una hito aunque los nitritos sean negativos y luego la cuarta efectivamente es cierto que la sospecha de infección urinaria es alta pero la afimosis del paciente es una afimosis probablemente fisiológica es un niño muy pequeño y a esta edad no supone un factor muy importante de infecciones urinarias así que la más correcta sería la número 3 entonces tenemos un niño con una posible uropatía con esta dilatación del tracto urinario que todavía no se ha estudiado por completo y con síntomas generales así que la sospecha de infección de orina desde luego es muy alta en la tira es el método así a priori más sensible para detectar qué pacientes necesitan un urocultivo tenemos que buscar sobre todo leucocitos que este paciente sí que tiene tres cruces y nitritos como hemos dicho unos nitritos negativos no nos descartan la infección además de la tira habría que hacer otras pruebas como un sedimento un gram de orina el urocultivo por supuesto porque es la única prueba que nos da el diagnóstico definitivo y el análisis de sangre un poco individual en niños que tengan antecedentes de posible uropatía niños deshidratados niños con sospecha de sepsis todas esas cosas nos pueden orientar más hacia la realización de una analítica de sangre entonces en este caso si a este niño se le hizo un sedimento por sondaje se obtuvo una muestra por sondaje letral con leucocituria y bacteriuria y un urocultivo que estaba pendiente y también se realizó una analítica de sangre la que tenía una cierta leucocitosis con predominio de neutrófilos y una bioquímica con una creatinina algo elevada aunque vemos que es 0,6 miligramos por decilitro una cifra en el adulto de creatinina normal sería alrededor de uno quizás pero un niño de esta edad debería estar alrededor de 0,3 aproximadamente al nacimiento la creatinina suele ser de un poco más alta porque es la creatinina materna a medida que pasan los días la creatinina baja hasta 0,2 0,3 miligramos por decilitro y va subiendo muy progresivamente hasta llegar a la adolescencia en la que ya alcanza valores del adulto así que 0,6 es un poco alta para un niño de cuatro meses los iones están normales el resto de la bioquímica está normal decimos el ingreso de este niño por la sospecha clínica dado que no quiere comer que está un poco inapetente además con esas pruebas complementares con esa creatinina algo elevada para su edad y con los antecedentes personales de la sospecha de uropatía pues se decide ingresar en este momento cuál sería el tratamiento que le pondrías a este paciente pues muy bien dada la edad que tiene cuatro meses y el posible daño renal con ese aumento de la creatinina sérica lo ideal sería iniciar el tratamiento con cefotaxima intravenosa la gentamicina es un nefrotóxico de modo que no deberíamos utilizarla en este caso que sospechamos un daño renal y el resto de antibióticos que serían por vía oral pues no parece los más adecuados para una infección en este caso en un niño de esta edad con esta deshidratación esta neopatencia esta intolerancia oral y el posible daño renal recordamos que el tratamiento de las infecciones de orina incluye medidas generales el control del estreñimiento la hidratación abundante enseñar buenos hábitos miccionales a los niños en este caso es un lactante muy pequeño no podemos enseñar esos hábitos y luego tenemos aquí pues la elección de la antibióterapia empírica que siempre habrá que ajustar en función del antibiograma en un niño con una infección de orina febril como es este caso que ya es mayor de tres meses si no lo fuéramos a ingresar la cefixima oral sería una buena opción pero al ser un niño con una posible uropatía con intolerancia oral y con algo de insuficiencia renal pues lo ideal sería la cefotaxima si no tuviera insuficiencia renal si la creatinina es normal podríamos utilizar la gentamicina que sería un antibiótico correcto que es un amino glucósido también se podría emplear sin problema pero en este caso la creatinina está algo aumentada con lo cual es preferible utilizar la cefotaxima en el caso del neonato el tratamiento sería diferente para cubrir otro tipo de patógenos habría que incluir la ampicilina para cubrir listeria enterococo entre otras y sería un tratamiento más prolongado y si fuera una infección de orina baja sin fiebre pues sí que podríamos utilizar la antibioterapia oral en este caso en este niño que sería un niño incontinente usaríamos la cefixima oral una vez resulta la infección y cuando el niño ya ha terminado su tratamiento ya está de alta en su casa se deriva consultas para control en el seguimiento en las primeras semanas se le hace una ecografía que es normal y una cistografía que es la que aparece en la imagen entonces según esto qué grado de reflujo tendría y cuál sería la actitud terapéutica más adecuada en este caso el reflujo es un reflujo tipo 2 que ahora vamos a recordar la clasificación de modo que lo ideal sería realizar un seguimiento en consultas explicando medidas generales y la importancia de acudir al hospital si aparecen síntomas o signos de ITU habría que hacer una buena educación a los padres para que estén atentos a estos síntomas vemos aquí que en este caso como os digo sería un reflujo grado 2 porque es un reflujo que llega hasta los cálices renales pero que no supone una gran dilatación la cistografía es la prueba estrella para diagnosticar el reflujo y para clasificarlo en función de su gravedad entonces un grado 1 sería un reflujo que sólo llega al urete el grado 3 sí que provocaría dilatación de los cálices renales en el grado 4 habría una moderada dilatación del ureter y también de los cálices renales y el grado 5 es ese grado más grave en el que hay una dilatación muy importante muy grave del ureter con ureter muy tortuoso entonces para el tratamiento del reflujo vesicureteral hay que aplicar medidas generales en todos los casos como hemos dicho controlar el estreñimiento asegurarse buenos hábitos miccionales un buen vaciado vesical no intentar evitar la retención de orina la profilaxis antibiótica que es bastante controvertida porque parece que en algunos casos puede dar lugar a resistencias antibióticas de modo que sólo se aconseja en los grados más elevados de moderado a grave o bien en casos que tengan infecciones urinarias de repetición y la cirugía que estaba también entre las opciones del tratamiento en la pregunta anterior solamente se recomienda en grados importantes grado 4 grado 5 o bien en grados que también tengan repercusión por ejemplo las situs recurrentes o bien en casos secundarios secundarios a malformaciones congénitas por ejemplo unas válvulas de uretra posterior o una estenosis piel ureteral que necesitan una corrección quirúrgica para que se resuelva el reflujo porque si no no se va a resolver en este caso es posible que se trate de un reflujo primario es decir sin ninguna causa secundaria y es posible que con el con el grado leve que tiene se resuelva por sí mismo aunque les contamos a los padres estas medidas generales y cómo deben identificar una itu es decir si el niño empieza a estar irritable no quiere comer tiene vómitos como había como había venido a urgencias decir síntomas en principio en específicos o si tiene fiebre los padres están preocupados por el reflujo entonces cuál crees que sería la frase más acertada la explicación más acertada para contar a estos padres entre las opciones nos dice primero que hay que corregir quirúrgicamente de forma precoz tanto la fimosis como el reflujo que ya hemos visto que no es cierto un reflujo de grado leve no estaría indicada la cirugía por el momento la segunda que es la correcta nos dice que habría que controlar en esta etapa las infecciones los hábitos miccionales y de higiene e ir reevaluando a este paciente la tercera dice que iniciaremos la profilaxis antibiótica una vez realizada la gammagrafía esto no es así no vamos a iniciar profilaxis antibiótica porque es un grado leve por el momento sin repercusión de momento sólo ha tenido una infección urinaria y además la gammagrafía como nos decían en la pregunta inicial habría que hacerla con varios meses de retraso con respecto a la infección para estar seguros de que las cicatrices que vamos a ver son cicatrices permanentes no tiene sentido hacer una gammagrafía precoz porque nos puede confundir tampoco la ecografía nos indica que el reflujo vaya a resolverse más rápidamente o espontáneamente no tiene ninguna relación con la evolución del reflujo el resultado ni de la ecografía ni de la gammagrafía la cuarta dice que seguramente desarrolle hipertensión arterial por el reflujo que tiene esto es es verdad que el reflujo vesico uretera le aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión arterial en la edad adulta pero con un grado tan bajo lo más probable es que se resuelva de manera espontánea entonces lo más correcto para explicar a los padres sería eso que no es necesario operar que no es necesario iniciar antibioterapia que simplemente tendremos que seguir revaluando a este niño viendo si su reflujo se resuelve de manera espontánea en cuanto a la fimosis es un lactante muy pequeño la fimosis consideramos que es fisiológica hasta incluso los tres o cuatro años de edad y no habría que hacer nada especial simplemente tener cuidado con la higiene genital y en caso de que el niño vaya creciendo y la fimosis no se resuelva se podrían utilizar pomadas de corticoides la cirugía nos la plantearíamos si tiene infecciones de repetición o parafimosis de repetición la parafimosis consiste en que al retirar el prepucio éste no vuelve a su posición habitual y estrangula al grande esto es muy doloroso y además pues tiene riesgo de isquemia con lo cual hay que aplicar frío y es posible que en ocasiones haya que corregirlo quirúrgicamente entonces en este niño que no tiene una fimosis puntiforme que no tiene parafimosis que sólo ha tenido una infección pues simplemente habrá que controlar evolutivamente que la fimosis se va resolviendo y que el reflujo se va resolviendo de momento no vamos a intervenir de ninguna otra manera y sí que hay que insistir mucho a los padres en que estén atentos a los síntomas de infección síntomas generales fiebre irritabilidad vómitos porque en el clínica y en un lactante como éste además con un reflujo pues es fundamental reconocer de forma precoz la infección para minimizar el riesgo de daño renal en el futuro espero que os haya gustado el caso clínico estén atentos a los síntomas generales fiebre irritabilidad vómitos para la infección a las milagres del riesgo de la infección síntomas es más profundo químico que la infección pero que sea que el reflujo es lo que es posible que el reflujo es una infección de un tramos entre los síntomas y el renaldo del pacificante me komtando en el caso de las minhas que ya está listamente el riesgo de эксперado es que se encuentran el riesgo de la infección y está en el caso de las delas